Estos son los primeros pasos de la electromovilidad que vamos a dar en la región. Junto a Coelco estamos mostrando los primeros vehículos que van a llegar a la división. Estos son vehículos que van a trasladar a la comunidad en un comienzo. Son cuatro vehículos que van a estar durante el primer semestre. Son completamente eléctricos. Posteriormente el segundo paso tras de Coelco es empezar a usar solo buses eléctricos en el traslado de sus colaboradores, sus trabajadores, hasta la mina y después ya ver temas de la operación misma industrial en los próximos años. Se lo pueden ver directamente con la gente de Teniente. Pero nosotros como gobierno valoramos el esfuerzo. Hemos trabajado en conjunto precisamente para traer electrolineras acá a la región, facilitar de la mejor manera los trámites para que esto sea una realidad como es ahora. Y también lo conversamos con Coelco, lo importante es que ir transmitiendo culturalmente el cambio que tenemos que ir dando desde el combustible, llamémosle benzina, petróleo, hacia lo que es el eléctrico. Nosotros en los próximos ya llamados que tenemos respecto a la renovación de flota del transporte público que hacemos año a año, nosotros vamos a poner un fuerte incentivo para que nuestro transporte público empiece a hacer el cambio hacia lo que es lo eléctrico, tal como lo ha pedido el presidente Piñera en todo el país. Vamos a buscar electromovilidad en el servicio de transporte a las personas, pero también en los vehículos industriales. Y en pocos años más ustedes van a poder ver a la división del teniente 100% con equipo eléctrico. Por lo tanto lo que esperamos cierto es que la comunidad comprenda cierto, nos apoye en esto, seguramente vamos a tener que transformar nuestras estaciones de combustible en estaciones ciertos disponibles para poder cargar con energía eléctrica, pero esperamos hacerlo en el corto andar. En estos próximos seis meses, es decir de aquí a mediados del 2019, lo que ustedes van a poder ver son vehículos de transporte a las personas, tanto vehículos menores cierto, como buses, destinados básicamente a los servicios que prestamos a nuestras comunidades. A lo largo del año cierto, de cara al cierre del año 19, ustedes van a poder comenzar a ver los primeros servicios de transporte a las personas de nuestros trabajadores hacia el área alta, y en los siguientes cinco años vamos a ir avanzando cierto, a plena capacidad de vehículos eléctricos. Intendencia Región de O'Higgins, sigue nuestras redes sociales, Instagram Intendencia.O'Higgins, en Facebook Intendencia O'Higgins y en Twitter Arroba Intendencia LBO, o en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile, Chile lo hacemos todos.